Hay algo que te quiero decir y no me animo Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo Sin hablar hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo